En el pueblo de Ocotepec en Cuernavaga, las familias abren las puertas de sus casas para recibir a sus parientes recién fallecidos y a las personas de la comunidad, quienes las visitan con ofrendas de ceras y parafinas. En las puertas de los domicilios donde murió una persona durante el último año, se coloca un arco de flores con mensajes de recibimiento como Bienvenida Mamá. Esta es una señal para que cualquier persona pueda entrar a visitar lo que se conoce como la ofrenda nueva. El sendero de flores y veladoras conducen hasta el altar, el cual está rodeado por adornos, velas, frutas y en los pies de la ofrenda se colocan alimentos y bebidas. Sin embargo, la parte central de la ofrenda y una característica propia de Ocotepec es cuerpo simulado, un bulto hecho con la ropa y zapatos de la persona que falleció, con una calavera de azúcar o amaranto en la cabeza del finado. En 2008, la UNESCO reconoció como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad a las ceremonias de Día de Muertos de todos los pueblos indígenas de México. La comunidad de Ocotepec es de raíces tlahuicas y como pueblo indígena conserva de manera intensa el carácter ritual de sus tradiciones. Por ello, en 2014, el Instituto Nacional de Antropología e Historia incluyó dentro de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a las tradiciones del pueblo de Ocotepec. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, enviado Notimex.